Voy a grabar, ya. Estoy grabando. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar. Qué bueno que pudieron venir, aunque estemos en este feriado religioso. Joseph, Carlos, Betina, Sandra, Joendix. Estamos ya conectados con nuestro realizador. Y voy a leer una pequeña presentación. Voy a leer una pequeña presentación. Estoy en otra locación hoy día. Vine a ver a un amigo a la playa, así que ojalá la internet funcione. Entonces, vamos a leer un poco con quién estamos. Álvaro Muñoz Rodríguez es un director de cine que nació en Santiago de Chile el 2 de febrero del 79. Estudió arte en la Universidad de Chile el año 99. Abandonó los estudios e ingresó al Instituto Profesional de Arte y Comunicaciones Arcos, donde se graduó de cineasta con la realización del cortometraje y ficción Pájaros Prohibidos 2005. Luego realizó su cortometraje y ficción Dos Icebergs 2005, con el cual obtuvo el premio al mejor cortometraje en la categoría de Stop Global Warming del Short Short Film Festival de Tokio, Japón. Y premio en el Festival de Cine Norteamericano de Toulouse, Francia 2006. Trabajo que alcanzó además diversos reconocimientos en Francia, España, Estados Unidos y Chile. Más tarde realizó los cortometrajes Cuatro Segundos 2006, Mestizaje 2007, La Huenco 2010, el otro Asterión 2013, Las Balas Salen de las Carnes 2013 y Niño Viento 2014. Posteriormente realizó el cortometraje Hombre Eléctrico 2016, trabajo que fue seleccionado en más de 50 festivales internacionales, entre los que destacan Cauxium Film Festival, Gran Premio del Curado, Uppsala Film Festival, The American Film Festival New York, ganador del premio a Mejor Cortometraje, Otter Kutz Film Spectacle, Vox Shot, debe ser alemán eso, Market Clement Ferran, rueda de film de festival en España, Mejor Cortometraje. Prima Mejor Cortometraje en la Mostra de Cine Norteamericano de Cataluña, España 2017. Obtuvo mención especial en el Festival de Cine La Serena, Chile 2016. Mención especial en el Short of the Year, España 2016. Prima Especial del Jurado de Competencia de Cortometraje del Festival de Cine Chileno 2016. Mejor Cortometraje en Categoría Cine de los Extremos, Festival Internacional de Cine Iquique, Physique, Chile 2017. Mejor Cortometraje y Talento Nacional en Sanfri 2017. Mejor Cortometraje Latinoamericano, Festival de Cine Villanar 2017. Y también el Premio del Público Festival Internacional Du Film de Montaigne Autrein, Francia 2017. En diciembre del año 2020, o sea, fue la película que mayores premios tuvo, según lo que entiendo Álvaro, ¿no? El Hombre Eléctrico. En diciembre del año 2020 estrella su largometraje Ópera Prima de Hablada, su primer largometraje, que ahora ya está estrenada, está en punto ticket, creo. Ahí me corriges, Álvaro, si estoy equivocado. El cual es seleccionado en la edición 42 del Festival de Cine de La Habana. Actualmente se dedica a la docencia y trabaja en su segundo largometraje Arts Culinaria, proyecto ganador del VAL Buenos Aires Lab, Basic Production Lab IFER, Rotterdam 2020, winner y ganador además del Fondo de Desarrollo de la Región Nouvelle Aquatime, Francia 2019. Ese es Álvaro, que nos está acompañando hoy día. Y estamos muy contentos de tenerlo acá. Tengo que dejar entrar a Mabel aquí. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Muy amable por la invitación, Ricardo, y les agradezco ahí la presencia de ustedes hoy día. Este día que al comienzo era un día normal y de pronto pareció que era friado, así que muchas gracias por su tiempo. Claro, que hayan podido venir, ¿eh? Se lo agradece mucho porque la otra vez tuvimos que suspender por el partido, imagínate. Chuta. Así que somos menos complejos. Oye, bueno, cuéntanos un poco, Álvaro, ¿cómo llegaste al cine? ¿Por qué te cambiaste de arte a estudiar cine? ¿Qué pasó? Bueno, una de las cosas, bueno, parte de cierta forma fue una especie como de presión familiar. Primero, vengo de una familia que todos habían estudiado en la Chile y yo había estado en el pedagógico antes. Así que me metí a la Chile quizás como por darle el gusto a la familia. Y después que una vez que entré me salí porque mi madre y mi hermana son de la Universidad de Chile y me lo sacaban en cara muchas veces en las comidas. Es un tema de ellas, la verdad, más que mío. Y bueno, la verdad que yo siempre quise estudiar cine desde que fui bastante chico. Y dibujaba siempre, escribía cosas, cuentos que quizás no eran tan cuentos, pero al paso del tiempo me di cuenta de que una de las cosas que más me gustaba era el cine. Y además me gustaba mucho trabajar en equipo. Así que tomé esa alegre decisión de iniciar mis estudios de cine. En este caso comencé en el Instituto Barcos. Así que ahí estoy, ahí llegué. Y ahí comenzó todo. Y siempre pensaste hacer cine de cortometraje. Nunca quisiste partir al tiro porque parece que es el camino normal, ¿no? Partir con el corto porque ahí seguramente habrá una escuela. A mí no me pasó. Yo pasé del documental a un largo al tiro, el año 2000. Entonces me gustaría saber eso. Si tú crees que tiene tanta importancia partir por el cortometraje para después llegar al largo. ¿O es un trabajo distinto, diferente que uno podría decir? Hay un camino donde uno puede quedarse en el cortometraje y hacer cortometraje toda la vida. No sé qué piensas tú. Yo no sé si exista una receta, una metodología única para iniciarse en el cine. Podemos reconocer distintas directoras y directores que muchas veces pueden ser incluso doctores, sociólogas o algunos que entraron desde la poesía y terminaban en el cine. No sé si existe un camino recto. Sí sé que es un camino largo, sinuoso, con muchas curvas, con algunos precipicios. Pero... A ver, se escucha como un eco. Sí, ahora lo sé. Pero respecto al inicio, la verdad que no me atrevería a decir que la receta es esta. Creo que puedo hablar por mí y la única opción de narrar en este caso y de comenzar a narrar una historia era el cortometraje. Particularmente mi relación con el cine es la ficción. La verdad que yo no tengo idea cómo hacer documental. Tengo una muy mala formación, no tengo una escasa formación respecto a eso. Le tengo mucho respeto, le tengo mucho pavor también. Pero creo que el hacer historias cortas es muy entretenido. Cuando pasa que en mi caso, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer cortometrajes cuando era muy joven. Bueno, tú hace un rato me dijiste que era joven. Después de ese comentario dije que antes era más joven. Y yo partí bastante joven haciendo cortos y he seguido haciendo cortos. De hecho, el último corto que hice fue Hombro Eléctrico y he podido crecer haciendo cortos. Y creo que es algo muy interesante. Mira, nosotros compartimos tus cortos con la gente que está invitada acá. Para que pudieran tener preguntas y cosas que hacerte. A mí especialmente me han gustado mucho tus cortos. El que más me gustó fue Hombro Eléctrico. Me encantó ese corto por la poesía que hay detrás de la película. Y parece que te fue bastante bien con ese corto. Pero en relación a eso te quería preguntar. Porque como profesora a uno le pasa un poco esto y es medio frustrante. Hay una profe aquí ahora, la Betina, que hace clase en el Magistera. Nuestra profesora de producción del Magistera. Y le pasan mucho a los alumnos. Después Betina te podrá corroborar o preguntar o contradecirme. Pero de que los alumnos cuando inventan una historia. Tienden a pensarla y generalmente la hacen más larga. La piensan como más larga. Como más en el terreno del largometraje. Esas películas que necesitan más tiempo. ¿Tú qué crees que pasa ahí un poco con la forma? ¿Tú crees que hay una? Obviamente, pero me gustaría escucharlo de ti. ¿Una forma diferente de pensar el cortometraje cuando uno lo piensa? Sí, yo creo que como primera vez uno siempre tiene una noción un poco errada y distinta de lo que es hacer cine en el caso del cortometraje. Creo que uno aprende a hacer cortometrajes haciendo cortometrajes. Así de, así de, así de, así de, así de, documático. Efectivamente, si te podría decir como experiencia, el primer cortometraje que hice, que se llama Pájaros prohibidos, tratamos de meter todas las cosas o en esa historia traté de incorporar muchos elementos. Pero cuando uno habla después, si uno empieza a mirar con cierta distancia el cortometraje, ahora que ya es un poco más viejo, te das cuenta que uno, más bien uno tiene que hacer, todo es mucho más acotado. Uno puede desarrollar un personaje, una situación muy concreta, y eso es la película. ¿Ya? No, no tiene que cortar tanto como cuando decimos que tenemos que hacer una historia con tres actos, ¿cierto? Con una introducción, desarrollo, desenlace, distintas tramas, obstáculos, etcétera, etcétera. Toda esa, toda esa estrategia de guión que incluso nos bombardea tanto Estados Unidos que tienen que estar presentes en una película. La verdad que no, yo creo que humildemente compartir que creo que no es necesario, creo que que hace entretenido una historia distinta, que hace entretenido un cortometraje, primero que todo un personaje, un personaje potente, un personaje diferente también, y lugares diferentes. La gente está en los festivales, las personas están habidas de escuchar nuevas historias, y creo que ahí hay que enfocarse en lo nuevo, eso, eso es lo que creo. Pero generalmente la historia no tiene un espíritu de contar algo en largo, es como un chiste, ¿no? Podría decirse que eso es una anécdota que explota en un remate, algo así, ¿o no? No sé, Ricardo, la verdad que, no sé si como un chiste o una anécdota. Pero sí por lo menos tratar de finalizar, creo que hay algo circular, un poco en el corto, uno trata de comenzar algo y finalizarlo, pero quizás no con las herramientas típicas de dramaturgia, desarrollo y final. Eso sí. Pero creo que es un lenguaje que es totalmente autónomo lo que es un largometraje, por cierto, lo que es un cortometraje. Y sin embargo también me puedo contradecir, porque he visto bastantes cortometrajes que se sustentan con una estructura aristotélica, entonces la verdad que no quiero ser así como categórico respecto a cómo uno debe estructurar o crear un cortometraje, porque las colegas y los colegas nos han mostrado que no existe una manera única de desarrollarlo. Por supuesto, como es el corto arte, claro, busca sus caminos, el agua encuentra su causa, ¿no? Y los primeros cortometrajes tú los buscabas ahí un poco en cosas que te pasaban, sensaciones, porque yo me acuerdo que te pregunté cuando te conocí sobre el hombre lecho, o sea, claramente, dos icebergs, está basado en el aluvión que hubo, no sé dónde, en el de Santiago o en el del norte. No, en ese aluvión ocurrió el año 1993, ocurrió en la cordillera, acá en la cordillera de los Andes de Santiago, y fue el 3 de mayo. Y fue bastante especial porque se llevó a varias gentes, bueno, murieron muchas personas, pero los arrastraba el cauce de lodo y agua hasta los que eran de San Carlos. Se metió a las casas y se lo llevó a muchas personas. Y particularmente yo vivía por ahí. En ese caso yo jugaba la pelota en una cancha en ese lugar, de manera bastante periódica, y ocurrió que bajé a ver qué pasaba. Bueno, la verdad que fue bastante horroroso, la verdad, el escenario que uno puede ver. Me acuerdo que una vez estaba viendo unos archivos de sonido y encontré el sonido de la bomba atómica, y el sonido, es el mismo sonido de un aluvión al de una bomba atómica. Y esas fueron unas cosas que me marcó. El tema principal es que fui a ver a mis amigos a la cancha, porque muchos amigos vivían en casas contiguas a dicha cancha como de baby fútbol, y me percaté que no había nada. Era una especie como de llano, de lodo. Se podía ver a lo lejos algunos perros que aullaban, pero más bien clamaban por ayuda. Y ahí partió todo. Después me volví, me volví a la casa, me cambié la ropa, y después pasaron los años, y me puse aquí el guión y después lo hice. Así que son cosas que pasan. En este caso fue algo verídico. Evidentemente se ficcionó mucho, pero fue algo que ocurrió en la región metropolitana. ¿Pero cómo llegaste a imaginar esta historia de dos gallos que quedaban enterrados y conversas? Eso no... Bueno, me recuerda la historia de la niña colombiana, esa que fue transmitida en televisión cuando hubo un aludón producto de un volcán, ¿no? Sí, de esto... Totalmente. De hecho, está súper bueno tu comentario, Ricardo, porque una de las referencias visuales de la película era el caso de esa niña, Yomaira Sánchez se llamaba. Claro. Que en el año 86, si mal no recuerdo, en Armero, en Colombia, se cayó un cerro completo y murieron prácticamente todo el pueblo. Y quedó esta niña. Y lo terrible que esta niña, aparte de que era atrapada, quedó atrapada a merced de la prensa. Claro. Porque la prensa se tomó de esta situación noticiosa bastante dura que le estaba ocurriendo, morbo, evidentemente, pero empezaron a transmitir, a hacerla cantar, a hacer un juego televisivo a través del dolor y el destino de esta niña. Entonces, a partir de eso apareció algo, como, oye, ¿qué pasa si hacemos dos personajes que no se conocen, que sean tan diferentes como un profesor de filosofía y un conscripto y que estén atrapados en el barro y que dialoguen hasta que se hundan en el barro y fallecen? Simplemente eso nomás, un cortometraje. Pero la verdad que fue súper fuerte y todavía a veces en internet o a veces en televisión se vuelven a ver las imágenes de Yomayra Sánchez y eso es algo que es perunante, es triste. Pero hay muchos elementos que pasan en la realidad. Y uno se inspira un poco como, bueno, como todo el cine latinoamericano, ¿no? Que en el fondo yo siempre lo vinculo como a esta idea y a lo mejor me voy a repetir, ya lo he dicho varias veces, con el neorealismo, ¿no? Que nos da esas herramientas para poder hacer cine en los países pobres, bajo recursos, ¿no? Sí. Pero para mí, bueno, no es que todo tenga significado, pero una de las, de lo que siempre he sentido que es dos cifres es que en mi caso particular me sentía muy atrapado en Chile, muy atrapado dentro, muy atrapado y muy enlodado cuando uno se queda atrapado en un lugar y queda ahí a merced del lugar, del tiempo, del entorno. Y en ese momento particular de mi vida me sentía tan atrapado en ese Chile, en ese Chile de la concentración también, porque, porque habla un poco de eso, de hecho el profesor de filosofía hace dentro de este delirio, porque dentro de parte de la investigación estuvo viendo que el movimiento del estómago cuando uno se ríe es el mismo movimiento cuando uno, cuando uno llora. Entonces, si nos abstraemos, así como Cortázar a veces y vemos estas orejas que andan en los bares, y si nos abstraemos en esta guata que se mueve, no podemos discernir si se está riendo o está llorando. Entonces, en el guión le puse cosas para reírse, que el tipo le contaba un chiste al otro y le contaba un chiste de Pinochet y se terminan riendo pese a que estaban en una situación bastante fatal. Bueno, eso es súper chileno. Fui lo desarrolló hasta el cansancio, ¿no? Claro, totalmente. Oye, y también ha incursionado un poco en el cine de animación, ¿eh? ¿Tú animas? ¿Tú haces los dibujitos o trabajas con un animador? No, yo no animo. Yo trabajé como por cinco años en un estudio de animación. Trabajé como productor de animación y como postproductor. Entonces, a partir de eso, bueno, para variar uno llega por azar, uno nunca llega como buscando a veces en el cine los oficios y particularmente eso fue posterior a Doceiver y se abrió esa esa posibilidad y fue muy entretenido porque tuve la oportunidad de hacer un nuevo cortometraje. Es un nuevo lenguaje hacer animación, hay que ser súper decidido, cero ambigüedad, hay que ser muy seguro respecto a lo que uno quiere porque cualquier decisión o cualquier error involucra que los colegas, los animadores y las animadoras tengan que hacer algo de nuevo y eso es tiempo y evidentemente es plata, pero me gustó mucho, lo que me gustó más de trabajar en animación en este caso, me gusta mucho el método de producción, lo duro y lo rígido que es el storyboard para trabajar y para conformar lo que es la posta en escena y para después poder trabajar. Entonces, hay algunas cosas que pude aprender y la pude aplicar en las películas, pero después del i-action o con personajes, pero después también me di cuenta que muchas veces no servía. A veces es mejor, no sé si les ha pasado, es mejor dejarse llevar, observar, compartir con los actores y hacer la toma y no estar supeditado a un storyboard que es un papel, porque la realidad está ahí. Entonces, son cosas, no sé, pero una linda experiencia, la verdad, una muy linda experiencia poder aprender postproducción, en este caso, para animación. Dime una cosa, en tus cortometrajes ¿tú sientes que hay una ventana abierta al mundo o a los paradigmas del documental, del realismo del documental? Yo siento como un olfatillo de eso, por ejemplo, el horno eléctrico, a mí me parecía que tenía un ritmo y una estética muy documental. Primero, lo que me intriga es esa historia, tú la sacaste, la inventaste completa o tienes algún punto, aparte un punto de ataque que te llamó la atención, una anécdota, algo que encontraste, alguien que te contó algo, ¿cómo se crea ese cortometraje? Bueno, primero, partió como una anécdota de una, de una amiga que es antropóloga que se llama Andrea Chamorro y que me comentó que en Arica en una parte cordillerana había una señora que efectivamente tenía una bicicleta y la usaba para iluminar su casa cuando no, cuando el sol se iba. Entonces, me comentó eso, yo quedé como fascinado con esa idea y después vi, me acuerdo que vi un noticiero que mostraba como en Oriente un reportaje de un colegio que tenía malas calificaciones, particularmente un curso que les iba pésimo a los alumnos y ¿por qué les iba mal? Era porque los chicos no tenían luz, volvían del colegio y no tenían luz en la casa entonces no tenían cómo iluminar su cuaderno. Entonces, en ese caso particular se hizo un sistema para que pudieran estudiar, se implementó la bicicleta y empezaron a generar luz y empezaron evidentemente a poder estudiar y enjuagar sus notas y respecto a otra cosa que incorporé como propio era que en mi caso nosotros, en el caso de mi abuela familiarmente nosotros nunca tuvimos plata como para pagar a la enfermera, ¿ya? No sé si algunos saben cuánto sale eso más o menos en Chile. Carísimo. Un dineral, ¿ya? Un dineral, no sé, saldrá dos mil dólares más o menos. En ese caso nos dividíamos los días y cada uno tenía que cambiar los pañales a mi abuela según el horario que nos teníamos asignados entre mis hermanas y mi madre. Así que eso fue un... ¿Y por qué hice eso? ¿Por qué junté? ¿Por qué la incorporé a mi abuela Frese? Porque sentí que no fue digna la muerte de mi abuela. Sentí también que no nos pudimos despedir de una manera más amable, más bella, más poética y consideré que la mejor forma de despedirnos era a través del cortometraje. Entonces, de manera muy rara, la verdad que yo no sé si hay una receta, se conjugó, se yuctapuso esta historia de la bicicleta versus a cómo hago partir a mi abuela o cómo me despido a mi abuela de una manera mucho más digna, más bella. Y parece que resultó porque la gente cuando terminaba el corto me abrazaba, me hablaba de su abuela o me hablaba de su mamá, me agradecía, conocí gente que lloró también, lloró de corazón, ojo, yo no los conocía. Me pasó que una vez entraron unos curados y súper curados a la sala de cine y uno dice, pucha, qué lata, estos curados, la típica. Y después termina la función y se acercan a mí y evidentemente en ese momento yo estaba, fui un poco prejuicioso con ellos, por supuesto, pero él fue muy elegante, muy respetuoso y me dijo que me agradecía mucho porque se había acordado su mamita. Así que, pucha, ahí son cosas muy especiales la verdad, de inspirarse y hacer cine. Pero no sé si me, respondiendo al tema del documental, no lo sé Ricardo, ahí me pones en jaque porque... Pero es que lo estás diciendo, lo estás reconociendo porque en el fondo es el punto de partida es una noticia, es una cosa que te cuenta una antropóloga, es algo que tú mezclaste con la historia desde allá que leíste, pero además está tu madre, entonces está tu biografía, es un cine que solo está sentado en el entretenimiento, en el business, en el negocio de entretener a la gente y que se divierta con una historia. Si es una historia que de alguna forma te conecta con algo tuyo y en la medida que te conecta con algo tuyo yo creo que tiene resonancia en el resto de las personas. Sí, totalmente. Por eso pasa eso que yo estoy aventurando una idea loca que se me acaba de ocurrir nomás, pero creo que por eso pasa un poco eso, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que tenemos, yo creo que claramente tenemos muchas historias en comunes también, pese a que hay historias que nos diferencian, todas las personas acá tenemos hermanos, tenemos madres, tenemos penas, y historias que nos que nos trascienden a todos, evidentemente de manera subjetiva, pero están presentes. Entonces creo que ese diálogo común yo creo que por ahí está la comunidad, ahí está la comunidad de un lenguaje cinematográfico que puede empatizar con el otro y emocionar, y emocionar, eso que, y dialogar también. Entonces, es un cuento muy interesante, pero pese a que tú dices que tengo algunas, que poseo algunas cualidades que puede tener el documental, la verdad que es algo que como no lo he realizado, siento que, no sé, siento como que es otro traje, me siento bastante como incómodo. Pero lo que pasa es que el cine latinoamericano, el cine del, no de la industria, trabaja con el realismo, trabaja con la realidad, es imposible que no saque de ahí su historia. Antes de que parciáramos la charla, estuvimos conversando algo que me pareció súper interesante, les cuento a todos aquí un poco una infidencia, ¿no? Que me hablaste un poco de un momento que estuviste a punto de tirar la esponja, y a mí me parece notable lo que me decías, porque en el fondo pareciera, ahí me acordé de la frase de Scorsese, que dice que para hacer cine hay que estar contaminado, en alguna parte se lo escuché, me apretaba y no me acuerdo ahora dónde, pero que habla sobre que la única forma de seguir haciendo cine y seguir en este mundo es estar enfermo, es estar como una pandemia, si tú no estás enfermo y no sientes esta especie de amor y de no poder existir sino hacer cine, mejor no hay cine, es una sensación que me quedó de eso, y tú me contaste un poco que te pasó un poco eso, y volviste de alguna forma, fuiste salvado de nuevo, ¿no? Sí, fui salvado, por ejemplo, en el año de Dos Sáenzberg, la verdad que cuando lo empecé a mostrar, la verdad que en festivales en Chile, como que nadie, la verdad literalmente como que nadie pescó, como que nadie entendía nada, se lo mostraba a mí y me miraba así como raro, decía no entiendo nada, un no entiendo nada bastante largo, y me fue pésimo a nivel laboral y en otras cosas también, y no tenía ni mil pesos en el bolsillo y decidí claudicar, decidí salirme en ese caso y pasó justamente en ese momento que un amigo que trabajaba en la minería me dijo que me había conseguido un puesto para manejar un camión y que me tenía que acercar al curso la otra semana. La verdad, yo había decidido derechamente salirme, en ese momento había hecho pájaros prohibidos y los cyber y no había ninguna otra opción porque no tenía pega, la verdad, no tenía los medios económicos para poder continuar entonces la decisión ya estaba tomada. Cuento corto, la noche me llaman por teléfono y me hablan en japonés, me hablan en inglés japonés y me dicen como que hay un festival allá, yo le corté, le dije que era una, deja molestarme, me estás molestando y le corté el teléfono. Estaba durmiendo, me llamaron como a la, no sé, como a las cuatro de la mañana, seis, cinco de la mañana y después me llega un correo formal de un festival que me estaba invitando y me dijo que quedó en Japón y todo eso y yo siempre fui muy incrédulo respecto a lo que estaba sucediendo. En ese momento yo había andado por Chile, con suerte al Tavo, no sé, muy cerca, nunca había ido tan lejos y finalmente esperé que llegara el pasaje de avión para saber que era algo real. Así que me mandaron un pasaje, verifiqué y era real. Así que bueno, fue algo muy importante y potente en este caso lo que pasó porque justo esa semana cuando me iba a claudicar, me iba a retirar, me llega esta invitación al festival de Japón, el cual fui y bueno, gané, tuve la suerte de ganar el festival en este caso el short short en la Stop Global Warming, pero lo más importante de eso que además del premio que fue muy muy grande, que fue muy grande en plata también, fue gigantesco, tuve la oportunidad de hablar con Mamuro Ochi, que es el director de Gossin de Shell, un director de animación japonesa y me habló del cortometraje y dijo que le gustaba mucho y me dijo que tenía que seguir haciendo película. Entonces llegó ese momento tan especial entre querer retirarse porque dijiste que ya esta cuestión se acaba y después llega todo este apoyo desde otro lado, desde Japón, imagínate, desde Japón alguien te dice que oye, aquí tenés que continuar, encima tuve un apoyo económico bastante grande que de hecho me permitió hacer otro cortometraje después. Entonces yo le agradezco mucho ese espaldarazo, ese apoyo de Mamuro Ochi porque si no la verdad estaría manejando un camión en Calama, no sé. Ahí estaría en Calama o en otra parte. Oye, Álvaro, y después llega tu primer largo. Vamos a conversar esto y después damos la pasada para que la gente pueda hacerte preguntas, acumulando cosas porque me imagino que la gente que está acá habrá visto tus cortos que les envié y después llega tu primer largo. Cuéntanos un poco porque parece que tu primer largo no lo escribiste tú, fue una cosa bien especial. Cuenta cómo fue esto de haber hablado. Sí, la verdad que fue un poco como habían cambiado de director los productores y me ofrecieron hacer el trabajar como director en la película y yo eran ellos eran los productores de Hombre Eléctrico así que evidentemente uno dice que sea el tiro porque no hay nada más lindo que hacer cine entonces inmediatamente nos pusimos a a trabajar en este guión trabajamos un nuevo guión en este caso trabajamos con don Omar Saavedra el dramaturgo no sé si lo lo ubican a Omar Saavedra no a mí no me suena es el papá de Catalina Saavedra ah perfecto la actriz es un escritor periodista dramaturgo la verdad que es más conocido en Alemania que en Chile así que sí sí la verdad y bueno comenzamos a trabajar en este caso y nos enfocamos más bien a medida que conocimos un poco el punto de vista de los productores de qué película querían hacer nos percatamos que la película en este caso era más bien un drama social ya un drama social que de cierta forma reflejaba un poco cómo era el Chile en esa época incluso también cómo es el Chile ahora parece que ese espejo un poco se extiende alguna se extiende un poco en el tiempo y y logra mostrar todavía a un Chile donde las instituciones no funcionan entonces no fue fue un encargo fue una invitación iniciar con esta película y no estoy súper contento por el resultado de la película Diablada o sea en el fondo es tu ópera prima porque diriges una película de largo pero no es una invención tuya no es una no no para nada en este caso yo tenía previsto otra película para comenzar como ópera prima que es la que estoy preparando ahora con con Elisa Sepulveda Rudolf que es la productora de Capicúa que se llama Arts Culinaria se llama la película como arte el arte de cocinero ¿no? algo así el arte culinario sí dime una cosa y ahí porque ahí propiamente te puedo preguntar acerca de de este de este cambio de de poética en el fondo desde un corto a un largo te costó mucho enfrentar ese ese cambio esa esa forma donde la la narración se hace más larga más profunda tenés que tener más personajes profundizados en el relato este segundo plot todas estas técnicas que existen ¿no? sí mucho mucho de hecho de hecho antes le tenía pavor al largo y y mucho de hecho fue un aprendizaje y creo que continuamente trabajar en esto es un aprendizaje no no me quedo un poco con que oh ya lo hice así que yo ya sé yo ya me manejo soy un experto no jamás como que siento que que no tengo esa sensación de triunfo sino que de preguntas de querer investigar de seguir reflexionando y creo que ese es el espíritu del cortometraje preguntarse cosas abordarlas pero con cierto miedo también porque cuando no sé cuando uno tiene mucha certeza como que uno se da cuenta y muchas veces se equivoca más todavía ¿no? entonces sí la verdad que le tengo mucho respeto son peligrosas las certezas siempre hay que dudar de eso sí pero aprendiendo Ricardo si te estoy diciendo así como ah no es que yo ya hice un largo soy director así como oye guión no sé no para nada creo que en términos de metodología sigue un poco la metodología del cuarto de investigar de reflexionar de conversar con los colegas de cambiar puntos de vista dialogar creo que eso por ahí va lo que es la creación de una película porque más encima lo hacemos en equipo no es que uno esté solo ahí con la cámara y haciendo sonido y todo uno trabaja con los actores con un guionista un equipo completo con los productores es un trabajo colaborativo ¿cómo te ha ido con De Hablada en términos de público? ¿has funcionado? la verdad que no así como la cifra de los públicos de punto ticket no 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 la manejo la verdad no tengo esa información después el estreno como que no no tuve más comunicación con los productores pero por lo menos pude leer algunos comentarios que consideran que se había tratado con por lo menos con respeto el trabajo porque en este caso con Omar trabajamos en la problemática pero de una manera un poco más universal al final los productores incorporaron más el tema de altos pisos pero eso no estaba en el proyecto cuando nosotros trabajamos trabajamos un poco más afuera y eso yo siento que lo hicieron por un tema mucho más comercial y publicitario que yo nunca estuve de acuerdo ok oye y que te iba a preguntar tú eres de la quinta región no eres porteño ¿no? no yo soy santiaguino soy santiaguino de familia de familia nortina más o menos como el 90% de mi familia es del norte por razones de la zar nací en Santiago nomás pero soy de mi abuela es de Serena mi abuela es tocopillano mamariqueña la familia de mis señoras son todos de María Elena entonces ahí ahí me junto con los niños como dicen los martinos de hecho de ahí se entiende un poco el mundo el mundo y la la poética que hay en el hombre eléctrico ¿no? ahí se entiende desde ahí la entiende uno bueno abrir un poco el panel entonces para que los compañeros que están aquí puedan preguntarte hay un chico que está en cine en el norte aquí de Esteban creo que o no no sé si estoy equivocado pero abro el panel para que te puedan preguntar ¿quién quiere preguntarle a Álvaro? ¿me escuchan? sin vergüenza muchachos Sandra que ahora está estudiando en el en el diplomado aprovecha hay algunos alumnos del diplomado aquí la verdad es que todavía todavía no tengo preguntas vengo a aprender y la la historia esta del camión la encuentro muy significativa porque tal vez yo no tengo aspiraciones como como hacer una película pero me me casi me ha ido a manejar un camión en las tareas entonces uno uno se se desanima por distintos factores pero la pasión y en este caso más que la pasión como una especie de magia en el relato que contabas tú Álvaro de esta llamada muy sincrónica cuando ya estaba tomada la decisión de irse al norte y qué sé yo uno tiene que estar yo creo atento a esas señales y seguir la pasión pero preguntas no tengo como te digo vengo a aprender y agradezco mucho lo que has contado muchas gracias bueno pero una de las cosas que a veces la otra vez pienso de esto que cuántas personas que han estado en la misma situación parecida que han estado en el ámbito del arte la danza el teatro el cine y que por algún motivo han tenido que tomar y dejar ese camino y pienso en cuántas cuántas personas con talento con sensibilidad han dejado han dejado de estar ahí por estar en otra parte y quizás con cuántas no sé cuántas violetas parras hemos perdido cuántas gavirales mistrales no están porque la vida misma tiene que hacer que las personas busquen lucas y el camino de ellas se va para otra parte y nunca fueron esas artistas no sé eso es como que eso me pasa también como que como que pienso dónde están oye hay aquí un estudiante que está haciendo sus primeros sus primeros cortos joendrix un emigrante cubano que está hace tiempo acá y un alumno muy no sé si joendrix tendrá alguna pregunta no básicamente yo creo que que tiene que ver un poco con la con lo multipacético que uno tiene que convertirse a la hora de desarrollar un corto porque cuesta cuesta que las demás personas se enamoren de tu corto porque relatabas la parte en que de momento no veías apoyo o interés por nadie como que nadie te pescaba como dicen acá en Chile y cuesta mucho esa parte cuesta mucho hacerse notar en un en una sociedad que lamentablemente no valora mucho el arte y ven el audiovisual como solo el tema televisivo y no como un medio de expresión artística como como esta obra que me encantó tuya del hombre eléctrico por ejemplo y la de las balas salen de las carnes también me encantó enormemente ese trabajo y cuesta mucho que 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 le dirías precisamente a estas personas que como yo estamos iniciando porque yo por ejemplo me pasó lo contrario yo trabajé mucho documental en Cuba o sea yo mi formación viene desde Cuba y trabajé mayoritariamente el tema documental en mi país dice no sé unos 6 o 7 documentales pero ahora acá estoy tratando de descubrir el mundo de la ficción y y y es interesante es bastante como amplio el reto y y quiero que eso mismo va ahí va a haber orientado mi pregunta cómo enfrentar el tema de lograr que las personas que están alrededor tuyo tanto tu equipo como las personas a las cuales vas a presentar tu trabajo logren enamorarse de lo que ya tú estás enamorado desde el momento en que escribiste el guión qué complejo pero bueno yo creo que cuando uno habla de amor cuando uno se enamora de quien sea con los otros uno le habla maravillas de esa persona ¿no? lo lindo que es cierto lo especial que es entonces primero bueno primero que todo creo que un consejo así como humilde al colega es que quizás hay que ser tozudo no hay que escuchar tanto a los demás cuando tienes una idea que te encanta porque a veces uno tiene ideas y uno sabe una tiene cierta intuición de cuál es la idea entonces cuando pase ese momento que de cierta forma es bastante mágico y especial creo que esa idea hay que atesorarla hay que cuidarla y muchas veces están a hablar personas pero no es tan interesante pero creo que hay que creer mucho en uno mismo respecto al tema de las ideas y la tozudez no escuchar tanto pero eso digo en la primera parte después viene la parte que hay que elaborar hay que elaborar el proyecto y por ejemplo acá no les puedo contar mucho pero por ejemplo acá tengo una maqueta de otro proyecto y yo hago maquetas a veces también no les puedo contar mucho pero este va a ser otro proyecto nuevo tiene y ese proyecto lo estoy desarrollando pero también como dices tú estoy tratando de enamorar a los productores a las productoras de la idea elaboro concept visuales elaboro maquetas trailer de la manera más integral donde que las personas al verte escucharte y observar tu trabajo tengan la certeza absoluta de que tú estás seguro de que esa película va a continuar ya creo que generar esa confianza a los productores ejecutivos de que la película va en serio va de la mano con una buena preproducción ojo que no estoy diciendo hacer la película ya pero si uno puede tener un buen un buen teaser un buen tratamiento argumental puede tener concept puede tener maquetas una buena carpeta de arte para ir y presentarla a las personas y ahí creo que ahí aparece el amor ese amor que te ayuda a convencer a alguien para que crean tu idea se suma al proyecto como colega o se sumen productores ejecutivos de otras partes del mundo al proyecto y ahí nace el proyecto entonces hay un tema de convicción de amor pero mucho de preparación y de mostrarlo de mostrar el proyecto eso creo que es súper importante y además agregarte Álvaro que cuando uno tiene una buena idea como un profesor me decía eso nunca más se me olvidó cuando yo me estaba formando las ideas generan dinero el dinero no genera ideas son las ideas las que generan y ahí se empiezan a acercar las personas que quieren financiar las personas que te quieren ayudar cuando la idea es potente buena tú crees en ella has trabajado en ella las has hecho crecer eso llama a los coproductores a las personas que podrían invertir esperemos que sea cierto claro pero si bien tú sabes nosotros como en el oficio del cine obligadamente tenemos que ir a hacerlo ir a festivales donde nos pueden financiar alguna etapa de la película y ahí tenemos que vender las ideas en las fiestas en las reuniones incluso en los concursos donde tenemos que hacer el pitch de la película entonces ese enamoramiento yo he hablado con bastantes jurados y además de escribir de qué se trata la película hay que demostrar que uno está enamorado de la película también y eso se tiene que notar y eso se tiene que transmitir al jurado a todas las personas que van a escuchar del relato cuando tú hablas de la película tiene que haber una emoción y eso se tiene que no sé pues cuando te brillan los ojos no sé si les ha pasado cuando ven a alguien que le brilla los ojos un poco tenemos que lograr eso un poco para que se interese de nuestro proyecto ¿Alguna pregunta? Hola, hola Ah, disculpe No, Esteban Esteban es la pregunta si ya yo hice una después yo Hola, Álvaro hola Ricardo hola a todos hola Esteban un gusto hablar con un realizador es lo más yo creo que lo más didáctico y y y enriquecedor me quería felicitar por tu trabajo me interesó harto igual que a Yondri el hombre eléctrico me gustó harto bueno, obviamente por las locaciones por el tema del norte por el tratamiento que hiciste y por ese final a mí siempre me han gustado yo parto por el final cuando escribo algún y ese final lo nítico me recordó un poquito a Curuzagua no sé como un aire ahí de eso eh me gustó me encantó ese tema y el bueno el tema del disierto florido eran cosas que comunes o sea que estamos que está dentro 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 de nuestro imaginario así que me gustó harto bueno y el tema de la de la situación social que había también igual o sea el cine yo algo consigo por un tema en el ámbito social o sea yo creo que una una piedra basal dentro bueno dentro de lo de lo que yo realizo también estoy empezando a realizar y me sentí me siento también identificado ese punto inflexión que tuviste entre dejarlo en el cine y seguir o sea que igual me sentí identificado con ese testimonio tuyo la pregunta quizás un poco porque yo igual que igual que yo como dice viene del documental vengo yo vengo del cortometraje igual como que creo que no se le da el peso al cortometraje bueno uno siempre aspira también al pasar al largometraje pero quizás cómo trabajas tú los guiones de cortometraje cómo lo a ver no sé cómo lo sitúa no sé porque alguna vez una idea como dice don Ricardo cómo la sopesa daba un corto o daba un largo eso también porque yo he visto situaciones como que por ejemplo yo tengo un documental que lo me lo me lo me lo imaginaba en un corto en una instancia pero ya cuando fui investigando fui entrevistando y no este tema no este tema da para un largo entonces igual pero en ese en ese en ese darse cuenta por así decirlo igual transcurrió varios varios tiempos entonces igual un poquito esa pregunta cómo tú te das cuenta de lo que tiene en mano cómo cómo lo sopesa esto entre un cortometraje un largometraje cómo trabaja el guión de cortometraje también me gustaría saber qué qué cómo lo tu orgánica de trabajo en ese sentido y lo otro la poesía que está incluye en tu trabajo esas poesías son son tuyas son de otras personas no sé esa también me interesó porque también yo también tengo un acercamiento con esto poético de del documental entonces también tengo incorporado yo por ejemplo estoy trabajando con poeta y mara ya entonces estoy estoy con ese estoy en ese en eso de hecho voy a salir un par de semanas a salir al interior a grabar entonces igual estoy como en ese y bueno y de paso también conozco a Andrea conozco a Andrea que le llamó la atención la voz que estaba dentro del del trabajo también así que saludos para la Andrea también ella sale dos ahí sí sí eso eso más que nada y felicitarte también no primero que todo Esteban muchas gracias por la buena onda como decimos acá en Chile se agradece mucho esa esa energía bueno tratando de contestarte primero que todo decirte que cuando uno tiene idea la verdad que uno tiene una cierta intuición hay una cierta intuición cuando es la idea ya no no es que no es que uno tenga doscientas ideas uno siempre aparece en distintas ideas y uno tiene una intuición pero a veces la misma idea o el mismo argumento te dice hola yo soy la idea yo soy y esa idea se va pasando contigo a medida que tú vas viajando tienes hijos te vas enemistando te vas amando te vas separando no sea lo mismo la vida pasa pero aparecen esas ideas que dicen hola acá estoy sigo estando acá ¿por qué no me tomas en cuenta? entonces primero hay que tener esa certeza de que hay una intuición como que la idea te habla como que la película te habla sola también hay una autonomía de la obra por lo menos eso me pasa a mí como que aparece algo y es tan potente que no lo puedo olvidar sueño pienso en ella dibujo le cuento a amigos de la historia le cuento a mi señora sobre la historia cuando pasa todo esto cuando se arma como una especie como de comunidad que puede ser muy pequeña y diálogo respecto a esta idea ojo no estoy hablando ni de película digo oye parece que hay una película parece que algo está pasando entonces desde ahí parte lo otro desde ahí parte la investigación la verdad que yo no me atrevería a decir que tengo la la receta para escribir guion y todo eso soy súper desordenado para trabajar si soy estructurado creo que coinciden algunas cosas contigo Esteban me gusta escribir el comienzo y el final ya y a veces no tengo idea qué pasa al medio y a medida que voy avanzando o vamos investigando y escribiendo llegamos cruzamos ese puente a la otra orilla del río y llegamos al final pero muchas veces en mi caso estoy muy visual ocupo mucha fotografía mucho dibujo en este caso para para elaborar la historia por ejemplo estuve escribiendo un cortometraje lo abordé desde la perspectiva del guionista escribiendo solamente escribiendo y te quería compartir de que he votado a la mitad del camino sin saber a dónde ir ya entonces pasó pasaron varios meses y que he votado miraba la historia desde la perspectiva alienista desde escribir desde ese oficio y ¿sabes qué pasó después? lo abordé desde otra perspectiva ¿por qué no lo dibujo? y partí de nuevo y lo dibujé como storyboard y lo finalicé como historia y apareció y lo pasé desde el dibujo a la escritura entonces creo que a veces hay distintos caminos en mi caso me gusta escribir pero también me gusta mucho dibujar en ese sentido Esteban la verdad que en este momento las ideas que estoy pensando son más de largometraje la verdad parece que esas ganas esas ansias de contar una historia más larga y de hablar más cosas cuando uno era mucho más joven y que estaba presente en el primer corto ahora es algo natural y uno encuentra realmente el formato que uno se siente un poco más cómodo creo que en mi caso de hablar evidentemente fue un aprendizaje un punto de inicio pero desde ahora hay que empezar a desarrollar una poética en la línea de hombre eléctrico que es lo que a mí me gusta y ese es mi lugar y mi zona de confort entonces para ello voy y esos son los piezas que estoy haciendo ahora y son de la verdad que son de largometraje y si hablo de corto estoy estoy preparando una novela gráfica por ejemplo que la espero sacar en unos años más pero desde el dibujo ¿cachai? desde el otro lado así que escucha no sé si te puedo responder bien la pregunta con el tema de cómo uno puede estructurar bien un cortometraje un guión respecto a la poesía claramente en el caso de la poesía tiene hombre eléctrico tiene poemas que son de Jorge Tellier de Jorge Tellier el poeta chileno la verdad que él tiene una tiene una nostalgia tiene una una tristeza del sur de Chile que a mí me me conmueve mucho y yo antes de estudiar arte siempre leía mucha poesía yo creo que mi partida fue con la poesía más que con la pintura o el cine creo que esa fue mi partida tuve una infancia muy dura cuando era joven pero también tuve una infancia muy bonita con muy lindos amigos antes de andar en bicicleta yo andaba a caballo por ejemplo entonces tengo una visión de de la naturaleza de la amistad creo que bastante distinta yo vivía en la cordillera de los Andes no vivía en Santiago soy santeguino pero yo vivía en el cerro ya soy más guaso que que citadino entonces la poesía siempre ha estado muy presente Jorge Tellier por ejemplo ahora estoy trabajando una nueva película desde el guión y estoy estoy fascinado porque tengo una amiga que se llama Teresa Calderón que perdón la Lila Calderón es poeta y me enseñó la poesía Rosario Castellano que es una poeta mexicana y y ahí apareció otra película entonces creo que todo está en la creo que todo está en la poesía por ejemplo la art culinaria es una novel de Don Omar Saavedra es con quien tuve la oportunidad de compartir el primer guión de Diablá pero ahora estamos preparando esa película que tiene mucha poesía también entonces creo que la poesía es lo más importante creo que si no hay poesía no no hay nada ¿no? claro que sí gracias gracias amigo les quiero contar un desastre donde estoy yo ahora que estoy en la casa de un amigo acá en en Algarrobo se cortó la luz entonces por eso estoy oscuro se me ve oscuro estoy iluminando con el teléfono entonces la batería de mi computador funciona más o menos puede que se quede ahí volvió ahí está volviendo el cargador qué bueno podemos seguir conversando hay una pregunta de se cayó la persona que está haciendo una pregunta recién o no josep querías preguntar algo josep soto hola hola si ahí está josep te quería preguntar bueno se te escucha súper bajo josep hola habla más fuerte hola 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 qué tal se me escucha ahí sí ahí sí genial bueno vamos a darlo ya te gracias por en mi caso yo soy estudiante de cine soy de perú pero estoy de cine aquí no tuve la oportunidad de ver los portos porque me tenés de ser hoy de la charla pero en base estoy fijando por lo demás estoy apenas termine voy a aprender y voy a ver todo lo que pueda de la demografía que tiene y lo que se me las preguntas que se venían a la mente era primero cómo financiar por ahí mencionó básicamente la parte privada ¿no? cómo financian los portos de manera privada y tengo un amigo que es de Aysén del sur más o menos conozco un poco cómo se maneja allá pero quería saber si hay alguna entidad pública que dé financiamiento también para realizar los portos y lo otro de de qué tan distante podría estar la escritura del guión o del contrometraje de lo que es el micro relato que es algo que también este año empecé a abordar en mi caso yo estoy todavía formándome y me estoy orientando al guión y bueno de nuevo gracias por tanto a Álvaro por la experiencia como a Ricardo por la discusión de la charla financiamiento diferencia entre corto micro relato ya bueno privado versus público bueno en términos como responder a la primera pregunta de financiamiento de cortometrajes desde el ámbito privado la verdad que en Chile la verdad que no era no del ámbito público ah del ámbito público claro qué financiamiento obtenido pública por financiamiento público o cuál o cómo yo veo el financiamiento público de los cortometrajes en Chile en Latinoamérica o el mundo bueno ya que lo mencionaste se podrían hacer las dos cosas cómo se ve el financiamiento público desde el Estado y en tu experiencia también cómo decías que has tenido oportunidades de eso bueno en el caso de bueno dos fue un cortometraje que se financió en este caso lo junté un poco de plata lo financié yo en este caso en ese caso pero en el ámbito de los otros cortometrajes bueno en Chile por lo menos tenemos en tu caso si mal no recuerda escuché que tú estás en Buenos Aires y eres de Perú ¿no? sí en Buenos Aires que está el INCA y en Perú está ahora hace unos años creo que seis años está la la DAFO claro en Chile por lo menos tenemos los fondos de cultura que tenemos los fondos de audiovisual en este caso que más o menos financien creo que uno unos 30 millones de pesos chilenos más o menos eso es lo que financia no son muchos cortometrajes los que salen en el año por lo menos en Chile pero sí dan la posibilidad de que uno pueda sacar el cortometraje lo único malo es que uno que postulan un montón de colegas la postulación debe ser muy compleja en Chile postularán unas mil o quinientas personas y el financiamiento será para seis o menos cortometrajes la verdad que no no me manejo bien con las estadísticas pero no es pero la relación de cantidad de personas que postulan versus los proyectos que salen no es simétrica ya para nada entonces por lo menos en Chile tenemos ese tipo de financiamiento que te permite poder realizar tus cortometrajes posteriormente también creo que si una muy buena alternativa que puedes hacer después es que después de tener tu cortometraje que postules a distintos festivales creo que el tema de distribución es súper importante en el tema de los cortometrajes puedes postular a Feel Free Wave ¿cómo se llaman? a ver ¿cómo se llama? Feel Free Wave ¿cómo se llama? Click for Festival Movi Beta hay otro Shortfield Depot por ejemplo y son en este caso son plataformas que te permiten a ti postular como a 10.000 festivales de cortometraje mi recomendación es que una vez que se alcanzas a obtener financiamiento ya sea privado o público distribuyas bien tu cortometraje como te decía hay 10.000 festivales más o menos en el mundo y ponte que tengas la suerte de poder ganar algún festival y ahí puedes continuar con el otro ¿ya? en mi caso claro Fest Home acá pone Joe Andris mejor acá lo voy a escribir mejor Movi Beta ¿cuál sería el otro? Feel Free Wave Movi Beta Click for Festival entonces claro tú dices que está en Argentina pero la Argentina está bastante licadida el tema del financiamiento por lo que sé por los colegas que Bolsonaro también cerró también el financiamiento del cine en Brasil así que por lo menos el escenario en Latinoamérica por lo menos del año pasado no está muy bueno en ese sentido ¿ya? así que te recomiendo mucho para poder continuar haciendo cortometrajes que evidentemente trata de hacer historias mucho más sencillas al comienzo acá tenemos a Matías Vice un director no sé si lo ubican hizo una película en la cama con pocos personajes y esa es una muy buena recomendación partir desde abajo en el sentido de abajo desde lo mínimo quizás puedes partir una película con muy pocos recursos hacerla tú con tus propios recursos pero hacerlo con dos personajes y algo bastante simple y ahí empezar no sea algo una superproducción hay un libro de Mike Figgis de cine digital que siempre habla un poco de cómo uno va a abordar la producción en general de cine y dice que ya al comienzo partes con la superidea y quieres tener la superarri de cámara no pues ese no es el camino el camino es bajar los costos bajar los costos y quizás lo puedes hacer con una Jai 8 y ahí está necesitas los superrecursos que tienen las superproducciones en el caso del microrelato eso te quería preguntar el microrelato le dices tú microrelato a los que son las historias de 30 segundos o no? bueno eso lo escribí hace poco pero era más que nada el microrelato de las historias narrativas que condensan haciendo una comparación de la historia estratégica no llegan a desarrollar tanto al personaje sugieren una caracterización toma por ahí diferentes o no a personajes de otros o sea hablan de una interpersonabilidad porque andúen a personajes por ejemplo de la Biblia entonces al mencionar personajes que ya se conocen necesidad de caracterizarlos porque ya son conocidos lo que hace que sea más condensa la estructura y también al hecho de que se sugiera por ese mismo ya saber previo de que ese personaje se sugiera el final no se llega a contar en el dato el final pero por eso saber previo que tiene en este caso el lector puede impedir a eso me confundí más pero bueno eso es básicamente cómo llevar esa estructura que es básicamente narrativa a la audiovisual para hacer la estructura Sí la verdad que la verdad que no te quiero catirsear porque no te escuché bien Joseph te escucho cortada todo lo que desde allá así que me es complejo responderte porque te respondería mal derechamente Joseph se escuchó muy cortado no no te disculpes no no te disculpes perdón por no escucharte bien oye Joseph ¿estás en Argentina en este momento? Sí estoy en la plata debe ser la tormenta solar que está anunciada que está jugando en contra de nuestro porque se te escucha muy mal muy mal ahí se me escucha mejor ahí sí ahí sí a ver pasa que estaba capaz que era el auricular bueno no la consulta entonces se escucha bien ¿cierto? genial era el micro relato yo lo conocí hace poco por un curso y es una estructura que se maneja en la narración donde se uno de los recursos más interesantes era de que trabaja con otros textos previos por ejemplo lo que dije que era la biblia o cuentos como el quijote entonces toma personajes ya conocidos para el lector de tal forma que cuando se genera esa nueva estructura tiene la necesidad de de caracterizarlo tanto porque él todavía lo conoce y también ya conocerlo te genera te reinventa otra posible historia de la que ya sabíamos y te sugiere un final o sea hace un relato corto de personajes ya existentes inventa historias nuevas y no las termina de de contar el desenlace sino que te la sugiere porque justamente ese es el chiste de mi pelata ¿no? condensar la información y hacer que el espectáculo en este caso el lector que ya si lo queremos volver cortometraje sería un espectador se imagine el final a eso me refería si se podría si es que la conocí conocí en la esa 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 narrativa y cómo se podría transformar en un cortometraje ¿no? que al final bueno como lo mencionaste para hacer cortos y largos hay hay se ha escrito diversos manuales pero no hay sugerencias cuando hay normas claro igual el igual el micro relato en este caso bueno por lo que entiendo viene de la de la literatura ¿ya? entonces acá estaba buscando un poco tratando de de meterme en el terreno que me hablas por ejemplo que tengo el dinosaurio de Augusto Monterroso cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí yo relato acá hay uno de Jodorowsky calidad y cantidad no se enamoró de ella sino de su sombra la iba a visitar al alba cuando su amada era más larga yo creo que yo creo que todos los caminos de cierta forma nos llevan a Roma si si tu interés es trabajar el micro relato también es una manera de poder acercarse a al cine desde lo particular desde algo muy pequeño es posible poder desarrollar una pequeña historia también entonces creo que eso es lo interesante del micro del micro relato como algo tan tan breve tan pequeño tan conciso es capaz de contar algo ¿ya? y creo que y creo que una de las cosas que que son simétricas entre el micro relato es que eso 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 es coinciden un poco en eso que a partir de la síntesis de lo de lo sutil y lo y lo pequeño son capaces de contar una historia acá tengo mira cada uno muy bonito Omar Lara Omar Lara él falleció la semana pasada ¿no Ricardo? no sé el poeta chileno quédate le dije y la toqué muy divertido disculpen esta iluminación expresionista alemana que tengo pero estoy iluminándome con el con el teléfono estoy sin luz oye me queda super poca batería pero vamos a aprovechar de no queda todavía quedan veinticuatro minutos a Charles que hace rato que está levantando la mano y se había caído varias veces cuenta Charles que quieres preguntarle a nuestro invitado hola buenas noches Álvaro buenas noches Ricardo te felicito me gustó mucho el trabajo del hombre eléctrico tengo el gusto de conocer a todos así que me dio mucho gusto verlo ahí actuando muy buenas y quería preguntarte lo siguiente corta tu cámara mejor Charles dale pregunta ahora ahora sí sí dale ya con el tema de cómo encontrar los condimentos para una historia porque me llamó mucho la atención esto del hombre eléctrico que te basaste en varias cosas para construir la historia y tiene aspectos biográficos también ¿cuáles son los condimentos que buscas tú o que crees que pueden completar una historia para hacerla digamos enriquecedora o para hacer una historia digna de ser contada ¿cuáles serían los condimentos especiales para que esa historia digamos tenga la relevancia de emocionar al espectador? bueno es complicado es como es como la receta hoy primero que todo yo no yo no nunca me he considerado la persona como que que se siente con la facultad de decir esto se hace así o esto no ya pero si te puedo contar un poco cuál es mi lógica de trabajo un poco creo que un personaje tiene que ser súper interesante creo que el personaje es el que va a llevar la historia de principio a fin y él es el que nos va a hacer avanzar la historia creo que más allá de condimentos tienes que conocer mucho a tus personajes tienes que redactar sobre el mundo de cada cosa que ha vivido el personaje y eso te va a dar muchas te puede ayudar a crear momentos peculiares para incorporarlo en la historia y no solo el personaje principal sino otros personajes principales creo que es vital poder desarrollar en profundidad como es un personaje creo que ese es un punto de partida después que tengas a los personajes súper definidos y que los conozcas a cabalidad siempre creo que es bueno que considerar no sé a veces es bueno tener ciertos cambios en la historia tratar de hacer cambios que no se sienta tan monótona que a veces pase para otro lado entonces ahí puedes encontrar nuevas cosas siempre es bueno no sé si ocupas libreta pero siempre es bueno ir anotando cosas o en el computador o en el celular o agarrar un lápiz y mancharse la camisa y anotar algo pero creo que hay que ser creo que el punto de vista es como lo más importante creo para poder hacer una historia pero condimentos en ese caso suena como receta ¿cierto? el condimento yo creo que hay que ser honesto hay que tener una relación muy cercana a los personajes y la historia empieza a aparecer sola depende de la profundidad también depende de donde vengas también por ejemplo en el caso de hombre eléctrico tiene el tema del calentamiento global ¿cierto? tiene el problema plantea el tema de las energías renovables plantea un oficio nuevo de una persona que se dedica a pedalear para dar luz a alguien en una comunidad ¿cierto? pero también habla de las personas que están enfermas de las personas que están postradas y eso desencadena un poco que hable de cómo nos despedimos dignamente de los seres queridos cuando tienen que morir entonces yo creo que yo creo que la receta es que hay que conversar con la gente hay que caminar ahí está la historia están en la calle están en los libros también creo que lo mejor que puedes hacer es leer leer a los maestros leer conversar con con los colegas conversar en la calle descubrir el mundo pero leer yo creo que ahí van creo que ese diálogo entre los libros como decía un poco ahí el el Joseph que le habían enseñado el curso de micro relatos la literatura y la vida misma tienen que dialogar y creo que ese encuentro está en el cine que nos permite entonces esos condimentos creo que si en mi caso ¿qué me falta? cuando siento que me falta algo la verdad que leo poesía leo literatura novela y de ahí parte de nuevo el ánimo de poder continuar y encontrar nuevos condimentos y nuevas historias entonces creo que es importante tener una base en el ámbito de la literatura y una muy buena base social para compartir con cualquier persona desde el que barre desde el doctor desde no sé quien sea que cualquier tipo de ciudadano del mundo conversar y tener una conversación y tomarse una cerveza y creo que siempre van a la historia y ir al bar creo que tienen que ir a la historia escucha que salen historias escucha que salen historias cuando nos sentamos alrededor del fuego se va el sol salen las estrellas y empezamos a hablar de nuestras experiencias de vida de la historia de nuestras familias nuestras penas de amor y a veces uno escuchando la historia de los otros también aparecen otros condimentos pensando en tus condimentos que quieres incorporar a tu historia entonces salir compartir beber alcohol con los en el buen sentido de la palabra compartir ahí salen historias que pueden ayudar a crear pero siempre pueden incorporar varias historias en una historia nunca desarrollaría una sola trama pese a que sea corto ojo sino que incorporaría varias tramas a la vez pero que ojalá sea sutil el entrelazado de esas tramas para que se sienta que es una sola historia súper buena idea además de la poesía de Tellier me parece extraordinario a mí me encanta Tellier y yo lo he usado varias veces también en mi primera película la usé mucho en el negocio redondo aunque no la gente que lo conoce sabe cómo aparecen los textos de Tellier ahí oye mira en vista de esta situación es muy penca porque no me quiero quedar sin que la máquina no me grave la grabación después me quedan no volvió más la luz acá me quedan como 18 minutos de batería no sé si alguien más quiere preguntar algo 58 minutos de batería 17 minutos alguien quiere hacer una última pregunta ya como para ir cerrando Álvaro ha sido súper entretenida la conversación ¿alguien más quiere preguntar? mira acá yo sentí un comentario bien entretenido dice en las paradas de los autobuses escuché buenos diálogos eso también es súper bueno Charles anda yo sé que no es no es no es bueno que alguien te diga oye pida la gente pero a veces yo he estado en las micros y mi oreja está escuchando y escucho unas conversaciones geniales claro o a veces pones la grabadora en la misma comida de tus papás y pasan cosas que son delirantes y súper interesantes y como uno está tan como el cotidiano es algo tan banal a veces uno no le toma el poder y la magia algo tan simple como comer y conversar y a veces en las mismas comidas familiares aparecen situaciones geniales entonces hay que estar atento para esos condimentos Charles hay que estar súper atento el fisconeo es lo mejor uno nunca deja ser un fiscone totalmente hay que tener buena memoria para acordarse después de esos diálogos que uno anota para siempre o anotarlo al tiro ahí con el papel o el lápiz pásano en la oreja no sé Álvaro Charles ahora para terminar mi consulta quería saber un poquito cuál es el vínculo que generas tú entre la poesía y la fotografía de tus cortos metraje cómo cómo esa poesía puede teñir digamos la fotografía porque me di cuenta que el hombre eléctrico tiene un tipo de fotografía una poética y el los dos icebergs son otro tipo de fotografía mucho más estática más conceptual entonces cómo tú vinculas a la poesía y la puedes traspasar a la fotografía del del cine bueno creo que es complejo porque uno puede hablar como de imagen poética pero muchas veces la fotografía quizás no la fotografía de cómo se ilumina una película muchas veces pienso más en la fotografía como un instante único uno le hace un clic a la cámara y nosotros como cineastas o como personas también muchas veces sin tener una cámara tenemos la posibilidad de poder guardar ese momento ¿cierto? ese momento específico se le llama epifanía ese momento único e irrepetible y siguiendo un poco eso por ahí están las historias esos condimentos que dices tú pero yo creo que la imagen en mi caso es muy fuerte la fotografía por un tema de no solo imagen de color de de composición visual muchas veces la composición o cómo están destruidos los elementos en la imagen nos narran también la situación de un personaje ¿cierto? muchas veces podemos tener no sé pues está Esteban Cruz no sé si has visto a alguien en el desierto caminar y se ve pequeño ¿o no? y le sacas una foto y justo viene un tornado esos tornados pequeños del norte ¿qué foto no? entonces ahí uno habla como de que dan mal augurio o buen augurio igual tiene esa significancia hay significancia hay código andino ahí dentro de eso algunos abuelos nos cuentan a nosotros nos pasó que grabando Hombre Eléctrico por ejemplo llegó este tornado y justo todos los guiones de la película estaban uno sobre otro en una mesa y agarró todos los guiones y se los llevó al cielo y decía no se preocupen si van a caer los del equipo no se habían leído el guión la típica del equipo técnico no se leen los guiones y estaban así pero como estaban desesperados no se llegan a caer pero como no van a caer si todo lo que todo lo que se da arriba cae o no no cayó nunca se fue después se fue detrás de una montaña y se lo llevó entonces yo me imagino ¿dónde estarán esos guiones ahora? arriba de qué yo justo ya el mío en el pantalón si tú me lo pongo acá y no se lo llevó pero perdón por salirme no no pero está maravilloso está maravilloso es poético sí pero yo creo que la fotografía está súper cercana a la poesía son familiares súper cercanos no sé si has tenido la oportunidad Charles de ver algunas fotografías de Sergio Larraín por ejemplo con una sola imagen es capaz de evocar relaciones de generar un momento específico único repetible y creo que eso también tiene la poesía creo que están unidas claro de nombre eléctrico hay un color por ejemplo por ejemplo cuando pasa el tren no sé si recuerdas esa parte Charles cuando pasa el tren y pasa Gastón con la bicicleta sí con lo buena sí ese es un momento súper poético porque el hijo le lleva una nube a la mamá a la casa si quieren se la explico por qué él le lleva una nube a la mamá porque hace tanto tiempo que no llueve en el norte que él quería que le cayen estas pequeñas gotitas de lluvia para que la mamá se imaginara que estaba lloviendo y que comenzaba a llover entonces es una evidentemente es una escena súper poética y también se manipuló un poco para la imagen para que se en mi caso quería que se pareciera un poco al trabajo que hacía Svet Neslik que no sé con Tarkovsky por ejemplo un poco desaturando un poco la imagen pero ahí está la poesía bueno en mi caso ahí sentí que está como está evocando un poco el trabajo de Andrei Tarkovsky por lo menos en su trabajo en mi trabajo porque uno uno es por el otro yo soy yo existo gracias a mis profesores y mis colegas yo no soy un ser que nació de de la autopoyasis como dicen maturana no sé yo nací yo nací gracias a ti gracias a mi profe entonces pero la poesía pero Charles para mí es muy importante la poesía como como para como punto para y sigue y sigue estando como te contaba nuevo trabajo que estoy abordando lo estoy realizando con la poesía de Rosario Castellano la poeta mexicana de cierta forma es como una poeta que es un poco indigenista también y para allá voy sigo remando y gracias a la poesía entonces creo que las ganas siguen y las ganas están Charles pero gracias más a la poesía oye Álvaro mira si te parece podríamos ir terminando porque me da mucho miedo no poder no poder guardar la grabación que la tengo que guardar yo no sé si hay alguna pregunta más me quedan nueve minutos de batería les pido mil disculpas por este asunto de la luz seguramente se le ocurrió mucha gente venir a al mismo lugar y la luz colapsó Álvaro te doy las gracias fue realmente muy 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 interesante lo que lo que nos contaste no sé si alguien más quiere hacer una última pregunta o solo despedirte Álvaro ¿alguien más? Mabel dan las gracias aquí yo solo está dando las gracias bueno espero que lo hayáis pasado bien Álvaro contándonos tu historia y ayudándonos un poco a difundir esta enfermedad que tanto nos gusta claro por supuesto espero que hayas notado que me gusta también estar enfermo obviamente si lo hemos conversado varios te deseo mucha suerte en tu próximo proyecto que tengas un poquito más de auguri con con tu nuevo proyecto y que lo puedas manejar mejor no contamos esa anelda que tuviste con tus últimos productores pero ¿para qué? ¿para qué vamos a enlodar el trabajo? ¿no es cierto? así que Álvaro te doy las gracias los dejo invitados para el próximo viernes que va a estar Gerardo Cáceres les voy a mandar la información por interno de que se viene la próxima charla que va a ser sobre el guión y la dramaturgia como como un punto de vista de análisis de la realidad digamos Gerardo Cáceres es un guionista muy con mucho carrete ha trabajado muchas películas el Johnny Cempest o qué sé yo mucho de mucho de mucho trabajo de mucho currículo así que los esperamos les doy las gracias gracias Álvaro por tu paciencia y tu buena onda y nos vemos el próximo viernes cuídense mucho super super muchas gracias les agradezco que estén muy bien les mando un abrazo desde acá gracias Gracias.